a las y los señores asambleístas que luego de que finalicemos con la votación de este punto se procederá a suspender la sesión para instalar la sesión que estaba convocada a las 1145. Por favor, votemos la siguiente moción, por favor, señor secretario. Con su bien, señor presidente, las señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus clubes electrónicas, de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. 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 Me permito informar, señor presidente, que contamos con 132 votos afirmativos, cero negativo, cero blanco, cero abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción número 3 de ratificación.